Tiene la palabra la diputada Besbesian. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Voy a tomar un poco lo que dijo recién la diputada Máquina. Me parece que más allá de la confianza, digo acá claramente hubo una decisión política. Una decisión política que buscó sistemas que nos permitan la accesibilidad, la participación en un país tan extenso, en un país que una movilización de los diputados, digo yo vengo de muy lejos, pondría en riesgo un montón de otras cuestiones. Entonces me parece que rescatar acá la decisión política, que no solamente basta con la buena voluntad o con la intencionalidad, sino esa voluntad e intencionalidad, darle una cuestión política y una decisión. Después me parece rescatar la construcción colectiva. En estos momentos se necesita eso. La solidaridad, la unión implica construcción colectiva y una construcción colectiva con respeto. Y sobre todo sabiendo que cada uno de nosotros, en el uso de la palabra, también construye para el afuera y esa construcción para el afuera a veces puede ser tergiversada o puede tener una cuestión que ponga en riesgo otras cuestiones como tener la cuestión de la protección de la salud como prioritario y como eje principal. Y después me parece que esta pandemia nos obligó a todos a desconstruir y volver a construir una nueva forma de vida. Esa forma de vida no solamente pasa en los senos familiares, sino pasa en las instituciones. Y nosotros como institución y como congreso creo que nos tenemos que poner a la altura de las circunstancias y decir que estamos presentes y que nosotros venimos acá a legislar para el pueblo. Y venimos a legislar para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Y la responsabilidad que asumimos, la asumimos con todas las palabras, que es con todas las letras y con todo el sentido. Por lo cual me parece rescatar el trabajo de todos, como lo acaban de decir, pero también de la decisión política de cada uno de los bloques y sobre todo también de nuestro bloque y del presidente de la Cámara, que cuando uno quiere es posible, me parece que se ha demostrado. Así que muchas gracias.